23 años creando historias Historias que han marcado tu vida Y hacen latir tu corazón Un rito impurable De corazón preciso Tanto caro Vivo Vivo Escucho tu voz Vivo Y pienso en ti Y cuanto a tu amor Y pienso en ti La banda de trayectoria musical que ha dejado huella en los más grandes escenarios de México y el extranjero Tú ya los conoces Tú ya los conoces Deja que la energía romántica corra por tus venas Desde la perroca de la vida Al isrometro Pequeños, música, pequeños Musical, musical Musical, pequeños Música, pequeños Musical La banda más romántica de América La banda más romántica de América Éxito tras éxito Música, pequeños Tiene mucho valor Música, pequeños Música, pequeños Quieres entender Si quieres entender Pero no vas de ser divertido Que jamás fue una noche No, no basta Noさん Curioso de tal Música, allila Prepara besturas Sobre el basa Me ama mucho La música es Pequeños Musical. 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 La música es Pequeños Musical.